El cebador Hoy le vengo a presentar un cebador que hago yo para carpa, que está bueno, les va a gustar. Vamos a necesitar alambre, más o menos 35-40 cm, una pinza, un caño para poder doblarlo, y yo en este caso estoy usando un sargento para poder sostener la punta mientras se dobla. Bueno, empecemos. Más o menos hay que dejar un centro para la guía. Se dobla. Ahora, en esta posición, este se sigue doblando para dejar un ojal. Una vez que tenemos este ojal, acá es donde entra este sargento, lo sostenemos para empezar a doblar. Ahora, damos una vueltita, ponemos el caño, aseguramos bien, y lo vamos girando alrededor del caño. Giramos, giramos, giramos. Una vez que terminamos de girar, se saca. Se saca este también. Y nos queda así. Ahora vamos a girar en la parte de abajo, para asegurarnos también. Y lo que hacemos ahora, es centrar el alambre que queda en el medio. Ahí. Una vez que está centrado, enderezamos el ojal, para que quede así. Y, lo que hacemos es, girar la puntita que nos quedó, dejar un gancho. ¿Por qué? Porque vamos a armar una línea, en la cual el cebador quede en el fondo. Para que, cuando uno lance, no haga balancín con la, con la plomada pospasante, tener la plomada en el medio, y el anzuelo con carnada abajo. Te hace una especie de balancín que a veces, te lo enrieda. Así que, el cebador en el fondo, se le pone una plomada chica, 50 gramos, más no. Y se cierra. Esto es, lo de cerrar, es para que no se salga la plomada, pero no se va a salir. Una vez que tenemos, el cebador armado, lo que yo tengo preparado, es, un líder, con un mosquetón, que, en una punta tiene el mosquetón, y en la otra solamente tiene, un pequeño jala. La parte del mosquetón, agarra, el cebador. Quedaría así. En la parte, del líder, yo tengo un anzuelo con esmerillón, anzuelo para carpa, y lo que hago es, por el pequeño jala, pasar, el anzuelo. Entonces, lo que me quedaría, corredizo, es el anzuelo. Y acá arriba, donde está el ojal, que va con el líder bien asegurado, va el esmerillón, con mosquetón, que viene de, la línea, o sea, de la caña. Y una vez que queda agarrado ahí, esto no se sale. Y, con esto nos permite que rote, cuando enganche la carpa, no gire la línea. Bueno, espero, que les guste. Esto se puede hacer de varias medidas, más chicos, más grandes, eso es a gusto, de lo que quieran hacer. Se pueden poner, otras plomadas, o sea, lo importante de esto, es que la plomada sea, no muy pesada, porque ya tiene, esto que va a ir con el sebo, que dicho sea, ya subí, el video del sebo, que utilizo, y es muy efectivo, si lo quieren ver, vayan. Y, y es otra forma diferente, de llevar sebo, a la zona donde uno pesca. Bueno, gracias por verlo, y, suscríbanse, así seguimos subiendo más videos. Hasta luego.